Un año más, la Capilla de San Sebastián abrió sus puertas ayer 4 de enero para dar la bienvenida por adelantado a sus majestades los Reyes Magos de Oriente y también a todos sus pages reales. Los vecinos del barrio del Furraque disfrutaron enormemente con esta visita tan especial que tradicionalmente viene organizando el grupo joven de la Hermandad de la Veracruz de los Palacios y Villafranca. Precisamente bajo las imágenes titulares de la Corporación Religiosa del Martes y Jueves Santo, los Reyes y sus pages ubicaron su buzón real para que los niños y niñas depositaran sus cartas con los deseos para el nuevo año que acaba de entrar. Se formó una gran cola a las puertas de la Capilla de San Sebastián ya que fueron muchos los pequeños que acompañados de sus padres y demás familiares se dieron cita para entregar sus misivas y compartir también un ratito con Melchor, Gaspar y Baltasar. A cambio recibían unas bolsas de chuches y balones. Entre los presentes también estaba el hermano mayor de la Hermandad de la Veracruz, Fernando Rincón. En definitiva un acto sencillo y muy solemne el que se vivió un año más en la Capilla del Barrio del Furraque que de forma anticipada ya dio la bienvenida a los Magos de Oriente.